Música Jueves de la primera semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Marcos capítulo 1 versículo del 40 al 45 En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas Si tú quieres puedes curarme Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano lo tocó y le dijo Si quiero, sana Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio Al despedirlo Jesús le mandó con severidad No se la cuentes a nadie Pero para que conste ve a presentarte el sacerdote Y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho Que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad Sino que se quedaba afuera en lugares solitarios A donde acudían a él de todas partes Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Se van sucediendo en el primer capítulo de Marcos Los dispersos episodios de curaciones y milagros de Jesús Hoy la del leproso Jesús se compadeció de él y extendió la mano y lo curó La lepra era la peor enfermedad de su tiempo Nadie podía tocar ni acercarse a los leprosos Jesús sí lo hace Como protestando contra las leyes de esa marginación El evangelista presenta como Jesús siente compasión de todas las personas que sufren Y por otra como es el salvador El que vence toda manifestación del mal Enfermedad, posesión diabólica, muerte La salvación de Dios ha llegado a nosotros El que Jesús no quiera que propague la noticia El secreto misiénico Se debe a que la reacción de la gente Ante estas curaciones La ve demasiado superficial Él quisiera que ante el signo milagroso Profundizaran en el mensaje Y llegaran a captar la presencia del reino de Dios Jesús se presenta como el liberador total de alma y cuerpo Él nos quiere comunicar la plenitud de su vida La lectura de hoy nos invita también a examinarnos Sobre cómo tratamos nosotros a los marginados A los leprosos de nuestra sociedad Jesús, como dice una de las plegarias ecualísticas Manifestó su amor para con los pobres y los enfermos Para con los pequeños y los pecadores Él nunca permaneció indiferente ante el sufrimiento humano Es entonces cuando podremos evangelizar Dar la buena nueva del evangelio Sin embargo, algunos han dejado que regrese la lepra de la envidia Del odio, del rencor, de la indiferencia en su corazón Es necesario que de nuevo decirle al Señor Si quieres puedes sanarme Él lo hará una y mil veces Pues nos quiere sano y llenos de vida en el espíritu Así, una vez tocados por el amor sanante de Dios Nos convertiremos en verdaderos testigos de este amor en el mundo Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Bendiciones